Perfecto, ay bueno ya, metame un libro. Ya mira tu tema. Ya lo tengo marcado después porque voy a leer una parte. Lo tenés marcado ahí. Sí, ponle. Sí, bueno, tenemos el libro en nuestras manos, nos costó un montón traer a John porque no quería venir porque estaba leyendo el libro. Dormido ahora amiga noche, dormido ahora. Yo logí, logí mucho rato, sé que ustedes saben mucho más porque tuvieron más tiempo, acá en este matinal no me dejan tiempo para vivir a mí, pero lo que pude leer es que me sorprendió, por ejemplo. ¿Qué te llamó la atención? Que la muerte de su madre, él dice, la pude llorar una sola vez porque por mi educación restrictiva no pude expresar lo que sentía. Sí. Por eso, pero además, porque él se quiso convencer, hasta bien grande, hasta ya ser mayor de edad, de que su mamá no estaba muerta, de que su mamá estaba escondida porque estaba muy asediada, que por ende ella quiso desaparecer, pero que algún día iba a reaparecer en conferencia de prensa y le iba a decir, hijos, estoy acá. Ahora, perdóname, Claudia, perdóname, John, perdóname, Yami. Por supuesto. Pero necesitamos entrar en contexto. ¿Qué dice este libro que ha sido una verdadera revolución vinculada con desastre en la corona? Una familia que está absoluta y totalmente destruida. Vamos a revelar detalles inéditos de lo que dice este libro, que hay unos poquitos nomás en Chile, todavía no llega de manera masiva, pero aquí vamos a revelar lo más importante, lo más sabroso y lo que está siendo determinante en el camino que siguen, bien distinto, para distintos lados, en la familia real. Lo vemos en la siguiente nota y luego conversamos con John Reyes, Claudia Salas, Yami la Reina y aquí, el príncipe del matiz. Me gusta Harry y me gusta la familia real, por eso estoy en la fila, esperando el libro. Hay mucho interés, ¿quién no querría saber más de la historia? ¿Le gustaría leer el libro de Harry? Sí, 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 se ve, sería interesante. Locura total por el libro del príncipe Harry en Inglaterra y el resto del mundo, incluido nuestro país. Spear, o en español, En la sombra, es el primer texto autobiográfico publicado por un miembro de la actual monarquía británica. Para promocionar su libro, Harry fue entrevistado en la televisión inglesa y estadounidense, donde volvió a defender su derecho a contar su versión de la historia, pese a los efectos que pueda provocar en el resto de su familia. No creo que podamos tener paz con mi familia a menos que la verdad salga a la luz. Hay mucho que puedo perdonar, pero debemos conversar para reconciliarnos y para eso se deben asumir responsabilidades. Responsabilidades que el duque de Sussex busca que su familia asuma, sobre todo en el trato de la prensa británica hacia su esposa Meghan Markle. Si bien algunos pasajes del libro ya fueron filtrados, como el odio hacia su madrastra, la actual reina de Inglaterra, su relación con las drogas y su tiempo sirviendo como militar, es la relación con su hermano William lo que más genera expectación entre los lectores. Creo que mi madre tendría el corazón roto de cómo es la relación con mi hermano. William y yo hicimos un pacto de que sin importar nada, no dejaríamos que nos hicieran pelear entre nosotros. ¿Crees que él rompió ese pacto? La gente que trabaja con él rompió ese pacto. ¿Crees que tienes algo de responsabilidad en que la relación se rompiera? Sin duda. Estoy seguro que sí. Pero lo que la gente no sabe son los esfuerzos que he hecho para resolver esto en privado. En el texto, Harry promete entregar detalles inéditos sobre el funcionamiento de la monarquía, el sistema que asegura le ha causado más daño que alegría. Nunca podré escapar de esto. Estoy consciente de mi lugar, estoy agradecido de la vida que he vivido, pero no existe ninguna versión mía que pueda escapar de esto. Los chilenos tampoco quedaron ajenos al lanzamiento mundial de En la Sombra, lo que provocó que en varias librerías el texto se agotara en cosa de horas. A la 11 no quedaban ejemplares. Hay que decir sí que recibimos 35 ejemplares. Y esto es por lo que le he explicado adelante, que más bien es un interés nacional, por lo tanto todas las librerías lo van a tener. Falta de ejemplares que tienen a los lectores chilenos expectantes para cuando se reponga el stock. Está agotado. Una pena. Esperar. Esperar, esperar. Hasta que lleguen. Mañana al parecer llegamos, pero hay que esperar. Exclusivamente cómpralo acá, porque en la mañana tienen la información. Qué lata. Es que mi papá lo quiere. Para quienes no alcanzaron a comprar su copia de las memorias del príncipe Harry, el llamado es a que lo intenten mañana, pero lo más temprano posible, ya que se imprimieron cerca de 6.000 copias para estos primeros días, y porque se espera que En la Sombra se convierta en uno de los bestsellers de este año. Guau, cómo no, cómo no, si es el libro más esperado de este 2023. Además que, como el dato que trajo John, dijo que se vende un libro por minuto. Impresionante. Sí, fue bien impactante, porque yo ayer, a primera hora, obviamente, hice un recorrido por toda la librería del centro de Santiago. Qué mateo, John. Y no lo encontraba, estaba desesperado. Y fíjate que fue muy loco, porque en una librería chiquitita del centro, la librería chilena, llegaron muy poquitas copias, y la mayoría de la gente que compraba el libro eran mujeres. Y la dueña de la librería estaba en llamas, porque yo creo que hace mucho tiempo de verdad que no vendía tanto libro, y ella me decía, han entrado 10 personas en este rato y se han llevado el libro. Es decir, el libro se estaba vendiendo a razón de un libro por minuto, en esas 10 personas. Y en la librería de al lado, que era la más grande, la gente se ponía en una lista de espera para que le llegara el libro, lo pagaban ayer, y el libro le llegaba hoy día o recién mañana, hay que saber. Ah, pero buen dato. Sí, hay que anotarse en lista de espera en alguna librería, pero nosotros acá, en el Buenos Días a todos, se los trajimos y los vamos a disminuir. Perdona la pregunta, pero ¿cuánto te costó? Sí, el valor original son 28 mil pesos, y estaba en promoción en esta librería a 21 mil 600 pesos. Ah, mira. ¿Precio en serio estaba en promo? ¿En promoción? ¿Qué me decís? Estar real. Buen regalo, Martín. ¿Ya habrá versión de pirata, Clau? Bueno, yo me leí el resumen en el Rincón del Vago. No me entiendes. No, me quedaste a las 5 de la mañana leyendo el libro. Sí, estábamos hablando la madrugada. Comentándolo, porque la verdad es que pensamos lo mismo mientras íbamos avanzando en las más de 500 páginas que tiene. Quiero hacer una acotación. El libro se llama En la sombra, en español, es en la traducción. En inglés se llama Spare, que quiere decir repuesto. Y esto marcó toda la vida del príncipe Harry, porque él sabía básicamente que acá el importante era William, y que él escuchó que sus papás dijeron en algún minuto, bien, me diste un heredero y además un repuesto. Él dijo, yo nací por si a mi hermano había que hacerle una transfusión de sangre, por si necesitaba un riñón o un pedazo de médula. Y que acá lo importante era que el príncipe Carlos y William nunca viajaran juntos, porque no se podían morir al mismo tiempo, y que a nadie le importaba que pasara con él. Oye, es que eso que está diciendo la Claudia es trascendental y es la línea finalmente fundamental que cruza el libro. ¿Lo puedo leer textual de lo que dice Harry sobre ese minuto con respecto al heredero y el repuesto? ¿Está en español, imagínate? Sí, pues, of course, my friend. No, está en español. Johnny, si hacemos un audiolibro acá en Buenos Días a Todos, ¿lo vendemos después? Estamos listos. Oye, qué buena idea. Por favor. Lo vendemos listos. Tú ves la oportunidad ahí, pero bien, el negocio no. Dice él, yo era la sombra, el actor secundario, el plan B. Me trajeron al mundo por si a Willy le pasaba algo. Mi cometido era ofrecer una fuente de distracción, entretenimiento y, en el caso de necesidad, una pieza de recambio. Tal vez un riñón, una transfusión de sangre, como dice la Claudia, una pizca de médula. Todo eso me lo dejaron inmediatamente claro, desde la más tierna edad y después lo fueron reforzando con regularidad. Maravilloso, decía mi padre, a mi madre. Ya me he dado un heredero y un repuesto. He cumplido con mi trabajo, dijo Carlos III. ¿Qué me decís? ¿Saben qué me llama muchísimo la atención después de estas fuertes declaraciones? Cómo al final a él le preguntan, ¿estás dispuesto a perdonar después de todo esto? Y su respuesta es completamente sí. Quiero recuperar a mi padre y a mi hermano. Pero el tema, ¿el hermano lo va a perdonar a él? No, yo creo que no. Yo creo que acá, después de este libro, cualquier posibilidad de reconciliación al tacho de la basura. Porque acá, bueno, menciona que William tenía una personalidad súper difícil. Sí. Que, por ejemplo, cuando estudiaban juntos le decía, tú no me hables, no quiero que la gente te relacione conmigo. ¿En serio? Sí, les costó procesar muy distinto la muerte de Diana. Como yo les decía, Harry no quería creer que estaba muerta, él se lo cuestionó muchos años. Y William, en cambio... Exigía pruebas. Literalmente sí, exigía pruebas de ver el cuerpo de su madre. Vio las fotos del accidente, las más crudas no se la mostraron. Pero William sí se acercaba a él para conversar y Harry siempre lo bloqueó, lo bloqueó, lo bloqueó. ¿Pero por qué siempre se hablaba de esta buena relación que existía antes de Meghan? No, más que antes de Meghan, antes de que se muriera la mamá. Y de ahí como que se empezaron a separar. Sí, pero efectivamente muy buena pregunta la de la Yamila, porque ellos eran, como decía, muy bien explicado en la nota, tenían un acuerdo de no pelearse entre los dos, de que la prensa no lo hiciera pelearse en favor de, obviamente, ese acuerdo en la memoria de su madre. ¿Qué cambia, Camila? Yamila, respondiendo tu pregunta. Las mujeres. Esto partió como una pelea de mujeres, en rigor. Y lo dice muy bien en el libro, porque el año 2018, 2019, ellos eran los cuatro fantásticos en el Reino Unido, las dos parejas y los hermanos, ¿no es cierto? Hasta el 2019. ¿Cuándo cambia todo y la cosa se empieza a poner tensa entre ambas, entre Kate y Meghan, días previos a la boda de Harry y de Meghan? Hay un episodio que relata muy bien, finalmente, de por qué esta buena onda torna finalmente en una mala onda, y es cuando Kate llama a Meghan por teléfono y le dice, oye, Meghan, hay problemas con los vestidos de la madrina y de los pages, que son vestidos de alta costura francesa, no son vestidos de cualquier diseñador. No es de multitienda. No es de multitienda, ¿no? Y por lo tanto, dice, hay problemas, mi hija Charlotte le cargó tanto el vestido, que le queda grande, se ve fea y se puso a llorar. Súper desubicado, una novia que está súper estresada, llegar a molestarla dos días ante el matrimonio. Y una novia que particularmente tenía problemas, que ya se estaba filtrando el padre desde Estados Unidos, lo hemos comentado acá, el tema de la carta, ¿no es cierto? Por lo tanto, estaba muy estresada la foto, Meghan. Bueno, y Meghan le dice, bueno, ya, ¿sabes qué? Te mando el costurero a las 8 de la mañana a Palacio, a que se compara. Ah, bueno, ya, le dice la otra. Y se fueron a pelear, a pelear, a pelear, tanto así que Kate deja llorando a Meghan días antes de su matrimonio. Pero Kate que se ve tan amorosa. No, que se la trae. Las calladitas son las peores. De hecho, ahí decían que Meghan era la mala, que trataba mal al staff de Palacio, que era una tirana, y al final era todo lo contrario. Claro. La dejaron llorando a ella, y de hecho le tuvo que entregar un ramo de flores, Kate, papel y culpo. Kate después llega a la semana siguiente con una nota de disculpas por este episodio, como muy bien menciona la Claudita, y después la cosa sigue. Entonces, hay algo muy raro. Nuevamente, la prensa toma este episodio, se filtra, y fíjense lo que dice la prensa británica, que él lo cuenta acá en el libro, que es Meghan, supuestamente, la que deja llorando a Kate. Pero, ¿cómo si eso no fue así? Le dice a Kate, Meghan, yo fui la que te dejó llorando a ti. ¿Quién filtra esto? Camila Parker Bowles. ¡No! La actual reina, con sorte, da vuelta a la historia, porque hay que decir que ella sistemáticamente e históricamente es, según Harry, acá en el libro, la que filtra todo a la prensa británica, y más encima lo da vuelta. Por lo tanto, la suda Camila dijo, no, 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 aquí la que quedó llorando fue Kate. A ese nivel de maquinación, todo lo que cuenta Harry en este libro. Bueno, su a Camila, como dice mi querido John, efectivamente quería limpiar su imagen. Y la de Carlos, que Carlos era el infiel, ¿cierto? Claro. Lo dijo en esta entrevista, que marcó mucho la princesa Diana, diciendo que en su matrimonio habían tres personas. Entonces, ella, para limpiar su imagen, empieza a filtrar conversaciones privadas. Por ejemplo, cuando ella conoce a Harry y William, estaban solo ellos. Sí. Y la prensa se enteró. Mágicamente. Entonces, ella y Carlos contrataron a un staff comunicacional que se dedicaba a filtrar las cosas, porque acá era sacrificar la imagen de Harry para salvarse ellos. Incluso en el libro, además de esto, y decir como ella es la que filtra todo, dice que ella tiene responsabilidad en la muerte de su mamá. ¡Chan! ¡Oh! Impresionante. Hay un pasaje. ¿Y en qué se dio responsabilidad? En esto mismo, estar filtrando constantemente cosas a la prensa, de que esté toda la prensa encima de Diana, que era básicamente lo que más le afectaba. Primero, porque quizá no se habrían separado si no hubiera estado Camila Parker Bowles ahí metida desde antes de que se casaran. Claro. Bueno, pero sabemos que él nunca fue enamorado de Diana. No, nunca. Bueno, de hecho, dicen, y yo creo que está como súper confirmado, que el día antes, si no me equivoco, de la boda real entre Carlos con Diana, Carlos se pegó a este día con Camila. Exactamente. Y eso lo refleja muy bien la serie The Crown, por ejemplo. Hay que decir que The Crown, que está actualmente en pantalla... Oye, ahora va a tener no sé cuántas temporadas más graciais. Sí, pues, hoy. Está en la quinta temporada de Netflix, que se las reúpe. Recomendamos también acá en El Buenos Días Todo, porque efectivamente es una serie ficcionada, pero tiene mucho realidad. Y ese episodio que dice el Gino, lo brama muy, muy, muy bien la serie. Bueno, este libro, de verdad, yo me quedé sin pestaña anoche, estoy hablando de... Son 500, literalmente... 547 páginas, casi 600. Que tuvo que ser modificado. No le voy a dar spoilers del libro, La Casa de Losquistán, pero, obviamente, ustedes saben que el 8 de septiembre del 2022 muere la reina de Inglaterra, ¿no es cierto? Isabel II. Y este libro tuvo que ser modificado porque Harry termina el libro con episodios fundamentales que tienen que ver con la muerte de la abuela, ¿no, Claudia? Sí. Bueno, de hecho, a él le hicieron algo muy, muy feo. Él no se pudo despedir de su abuela. La familia real sabía que ella estaba muy mal, que ella estaba retirada en Balmoral, etc. Y él llega y, así solo, como el meme de John Travolta, y se da cuenta de que toda la familia real se había subido al mismo avión para irse inmediatamente a ver a la abuela. Y él se tuvo que ir por sus propios medios y no alcanzó a llegar a despedirse. Porque, bueno, parte del arreglo de dejar de ser, pertenecer a la corona, es que tiene que ser independiente. Claro. Sí, pero aún así seguía cumpliendo las funciones en base al protocolo. Exacto. Que es desde... Él cuenta que se entera literalmente de la muerte de la abuela por la prensa. De hecho. Él va camino, como dice la Claudia, nos lo dejan subirse con el resto de la familia real en el avión real. Por lo tanto, toma un vuelo comercial y después un auto prestado. Y prende el teléfono y ve un mensaje de Megan en que le dice, comunícate urgentemente conmigo apenas leas este mensaje, cuando ya tenía señal del avión. Lee el mensaje y el mensaje que lo va directamente a la noticia de la BBC de Londres en que la BBC anuncia oficialmente la muerte de la reina. Por lo tanto, Harry se entera de la muerte de su abuela por la prensa. Se pone inmediatamente a la corbata negra en base al protocolo que tiene que respetar y ahí se va a juntarse con la familia, llama al papá y le dice, no quiero que tu mujer venga, por ningún motivo. ¿En serio? Eso es el rey, digamos. Carlos III. Y él le dice, ¿pero por qué? Ay, Dios mío, parito. Y él le dice, ¿pero por qué? Porque ninguna mujer va, por lo menos ahora, vamos todos solamente los hombres. Y él dice, no se te ocurra nunca más nombrar a mi mujer de esa forma. Tendrías que haber partido diciéndome que ninguna mujer, incluida Kate, no va a ir primeramente a ver a la abuela. Sí. Ahora, yo creo que ustedes dos tienen algo en común con Harry y Meghan. ¿Qué le tenemos? Que a ninguno de los cuatro los van a invitar a la coronación. Eso es un hecho. De quien no me da duda. Bueno, eso justamente, obviamente Harry lo hizo porque Harry se ha paseado por todos lados. O sea, ayer yo estaba viendo un como late show y lo recibían, Harry, Harry. Y él como actor de Hollywood. En Estados Unidos, muy querido. Entonces, se ha criticado mucho que él le quiere bajar la atención a este tema que se alejaron de los medios y de la prensa, pero le están dando, pero la promoción del libro también. Pero sacan un libro y pretenden que en serio no sea ruido mediático. Es imposible. Y además que él tiene este discurso de que quiere que lo perdone el hermano y el papá y etcétera. No, no hay ninguna forma. Pero, miren, les voy a leer otro pasajero. Por favor, dele, dele. Ellos estaban peleando en el auto. Como uno pelea con los hermanos y los papás como que hacen así para atrás, como allá. La cosa es que decidieron cambiarlos de auto. En el Switch pelean así, quiero aclarar. Así. Un día más intenso. Pasa hasta los mejores canales. Hasta el congreso. La cosa es que ya William se picó, se cambió de auto porque el papá le dijo ya tú ándate a otro auto y qué sé yo. Y Harry... Oye, espérate. Lo que es la realeza. No, oye. Si tú te peleas con tu hermano que te botaban del auto para afuera, cámbiate de auto. De Roll Royce. A Roll Royce. Bueno, él dice, se bajó, Harry se puso el cinturón, dice, desde que se murió mi mamá siempre usábamos cinturón de seguridad. Y el convoy reanuda la marcha. Ellos en autos separados. Dice, de vez en cuando me volví a mirar por la ventanilla trasera. Detrás de nosotros logré divisar al futuro rey de Inglaterra maquinando su venganza. O sea, real, su archi enemigo. Entonces, después de todas estas declaraciones que él ha dicho además que William le pegó, lo tiró al suelo, le generó a corte en la espalda y después le dijo por favor no le cuentes a Megan porque esta pelea fue porque él estaba hablando mal de Megan. Y Megan se daba cuenta después en la casa finalmente por lo hematoma. ¿Verdad? O sea, acá yo creo que no hay posibilidad de reconciliación. Ahora, también cuando va avanzando el libro, nosotros lo comentábamos ayer a altas horas de la madrugada, al principio, claro, toda esta cosa de la supervictimización y de que él era simplemente un repuesto en su familia, uno le da algo y hay mucha alegoría, metáfora en el libro, pero después efectivamente sobre todo cuando se refieren a la muerte de la princesa Diana, al trato que tenía el príncipe Carlos con él, que acá no existían los abrazos, no existían el te quiero, no es nada. No, se nota una fialdad. Si uno empatiza mucho. Ahí entiendes que hay un tipo que está muy dañado finalmente, al igual que su hermano, lo comentábamos anteriormente que William es una persona que está muy dañada y Harry está muy, muy dañado al nivel que él comenta, por ejemplo, acá en el libro que ha tenido que dar conferencias de prensa o conferencias de simposios en pleno crisis de pánico. Por lo tanto, la salud mental para él es primordial hoy día también en su fundación que tiene con su mujer en Megan, él transparenta mucho el tema de la salud mental en una familia en que los abrazos ni siquiera eran permitidos. Cuando muere su madre, su papá ni siquiera lo abraza, solamente le toca la rodilla y le dan a conocer esta noticia. Este libro, como muy bien mencionaba la nota, en las sombras, traducido al español, está agotado hoy día en Chile, por lo tanto, yo le recomiendo que usted vaya a la librería que tenga más cercana y se anote la lista de espera como estaba pasando ayer y lo pague por adelantado, le llegue, o como lo está haciendo la Claudia, que le llegue por internet. Lo que sí, en donde no está agotado, es en el Reino Unido, que aquí le pusieron el signo de Half Price, que es mitad de precio. ¡De una! Así de mal. Aguantale. Así. Sí, porque te quiero... Lo están regalando. Te quiero dejar una pregunta planteada. Harry, crisis de pánico, problemas con la realeza, ¿por qué entonces declara su abuso con drogas su primera vez? Sí. ¿Por qué expone su vida y la de su familia a esos extremos? Ya en un rarito quiero que me conteste eso, porque antes... Preparen la respuesta. Queremos saber que también es el villano de ese libro. Con 29, y a mí la reina estábamos hablando de los cagüines, derechamente, que está pasando en la familia real, sobre todo porque uno de sus integrantes, Príncipe Harry, básicamente se fue de tarro y lo contó todo en este libro. Ya habíamos dejado una pregunta planteada para Claudia y para John. ¿Te acordáis de la pregunta? Sí, no, sí, obvio que me acordás. Ya, yo me acuerdo. Estaban hablando de por qué revelar todo esto de la salud mental. John decía que él tuvo que incluso hacer discurso sufriendo ahí mismo, una crisis de pánico. En la casa real no se habla de sentimientos. No, no, lo que yo pregunté es por qué habló de su primera vez acceso a drogas si lo que quiere recuperar a su familia. No, yo creo que está perfecto porque lo humaniza bastante y que fue lo que ellos quisieron hacer también alejándose de la monarquía, a pesar de que él no es antimonarquía. Pero son sus memorias. Él quiso contar todo de manera cruda, además que él probó drogas como lo hacen ciertos adolescentes. No consuman drogas, por favor, pero como lo hacen ciertos adolescentes, etcétera. Y la prensa se encargaba de decir que él era adicto, que había estado en rehabilitación. Nada de eso era cierto. Entonces él también usa todo esto para desmentir esas situaciones. Yo encuentro que siempre está bueno hablar de salud mental y si el príncipe Harry que uno dice bueno, pero lo tenía todo, etcétera, lo pasó tan mal, creo que está bueno que la gente lo sepa. Ahora, a mí me cierra recién después de este libro estas publicaciones que durante la adolescencia de ambos, de William y de Harry, vimos siempre que el pastel es a Harry. El que siempre estaba en las discos, el que estaba borracho con exceso de drogas y qué sé yo. Yo creo que, claro, ahora entiendo que era la mala publicidad que le querían hacer a Harry y seguramente William habrá tenido lo suyo, pero no se filtraba. William debe haber tenido lo suyo. Imagínate tú que cuando Harry era un adolescente y hubo toda esta polémica cuando en una fiesta de Halloween en Estados Unidos él se disfraza de nazi, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, en el libro él plantea que fue su hermano William precisamente con Kate quienes le recomiendan esta... Disfrázate de nazi, le dicen. Está súper divertido. Claro, oye, ahí tú te das cuenta efectivamente que William siempre también tuvo su intención y que la relación de ellos dos como hermano... ¿Tú crees que lo quería perjudicar? Yo creo que lo quería perjudicar directamente, sí, porque efectivamente las cosas venían mal hace mucho, mucho tiempo, incluso más. La Claudia decía que en Palacio no se han referido a esto obviamente porque esto salió ayer pero ya se habían filtrado particularmente episodios, miren que un loco todo esto, el libro tenía seguridad por todos lados, en todas las editoriales del mundo y en España se filtró y se empezó a vender antes, cinco días antes en España donde sabemos que la prensa española es muy particularmente dura con el tema. Pero John que se filtró por equivocación por equivocación o sea yo creo que lograron lo que querían. Bueno, ellos no es una sospecha si hablamos de esta familia del lado que venga del villano del protagonista del bueno del malo son buenos para filtrar todo o sea tienen una estrategia para eso. Hasta Diana Diana también lo hizo en su minuto de filtrar bueno, 20 millones de dólares recibió Harry y Meghan por este libro que es recién su primera edición y se comenta que es recién el primero de los tantos libros que pueden salir ¿no Claudia con respecto a este tema? Exacto así que podríamos tener tecito real para rato hay un tema que bueno estábamos mencionando que tú lo decías Yami que él era el pastel que se veía como el pastel etcétera pero es porque él lo decía todas las cosas que él hacía salían a la luz y se filtraban para proteger las barras que quizás se mandaba también el hermano así claramente sí y él decía que el silencio era el cómplice el silencio de la familia real siempre fue el cómplice para beneficiar a Willy que le decía Willy yo les tengo una pregunta para ambos y bien concreto ya que ambos leyeron el libro ¿quién es el gran 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 antagonista de esta historia? ¿quién es el villano de este libro de muchísimas páginas más de 400 y que Harry lo ha ahí pegándole duro hoja tras hoja? para mí es Camila Parker Bowies pero hay un silencio cómplice súper importante de su hermano y tomando en cuenta las vivencias súper duras que pasaron juntos encuentro que no está bueno sí, yo coincido coincido con la Claudia que finalmente tú te quedas con la situación de que la reina consorte actual Camila es la responsable de mucho 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 sufrimiento de este muchacho él dice acá en el libro que al principio yo pensaba que me iba a decir William no, no, no al principio los hermanos tenían un acuerdo le pidieron por favor papá no te cases con esta mujer después que muere Lady por favor no lo hagas por lo lea todo lo que queráis pero por favor no te casas ellos tenían también un acuerdo tácito de que en el nombre de su madre honrando a su madre nunca iban a discutir pero dando vuelta a la página aquí como lo estábamos viendo en los buenos días a todos con todos los antecedentes que él cuenta es William también después uno de los grandes él dice él es mi archienemigo y en la entrevista que usted va a transmitir Televisión Nacional va a transmitir durante estos días de la CBS en que le da la entrevista a 60 minutos a Anderson Cooper le dice sigue manteniendo que William es tu archienemigo sí él es mi archienemigo todavía bueno de hecho ahí estamos viendo imágenes de esta entrevista que tú estabas diciendo recién John Reyes porque este viernes uy no me la pierdo este viernes pasado mañana después de 24 horas central a eso de las 22 horas con 30 minutos vamos a transmitir por las pantallas de TVN la entrevista exclusiva que dio Harry a la CBS que es un detalle muy impactante sobre su familia desde la interna habla de su padre de Camila Parker de su madre Diana de su hermano y tanto más de sus parejas de Kate de Megan habla pero absolutamente de todo cuando la van a poder ver en exclusiva este viernes después de 24 horas central 10 y media de la noche aproximadamente la entrevista de Harry a la CBS y es realmente impactante si está muy buena muy muy buena bueno hay hartos detalles del libro también ahí respecto a lo que decíamos de el papel de villana de Camila Parker Bowles bueno la reina consorte además ellos lo decía John le pidieron al papá porfa no te cases que esto va a ser peor etcétera pero al final dijo Harry con William pensamos ya que se casen porque si Camila está feliz es menos peligrosa no ni siquiera es menos peligrosa imagínate todo eso y más está en este libro en la entrevista exclusiva que vamos a tener con TVN y las EVAs agradecerle a Esclavita Salas muchas gracias y yo me voy ustedes a la pausa yo me voy a casa porque me ha hecho oye quédatelo 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 bueno pausa y ya lo vemos con más aquí el matinal de Chile y a Mila siempre lo mismo